Hola, ¿cómo están? Soy el señor Agarrobo y estamos acá una vez más en Minecraft en Skyblock, este fantástico mapa flotante. Y antes de empezar les recuerdo que pueden suscribirse al canal, es totalmente gratuito, darle like al video, eso me ayuda mucho para difundir el canal, así que muchísimas gracias. También pueden comentar en la barrita de comentarios, yo estoy leyendo todo, y seguirme en redes sociales, tienen todos los links en la portada de YouTube. Bien, estamos en Skyblock, estoy haciendo el capítulo anterior, perdón, en el capítulo anterior estaba en el pueblo, ahí encontré un pueblo por aquella dirección, llegué, revisé un poco lo que tenían los aldeanos y eso, y ahora me volví, y lo que tengo planeado hacer es hacerle al pueblo todo un piso para que no sea tan inseguro andar por ahí, porque están todas las casas separadas y te puedes caer fácil si estás distraído. Yo ya en el capítulo anterior estuve a un píxel de caerme, así que quiero hacer un piso, por eso estuve juntando bastante madera, y como ven también estuve haciendo acá, decorando, y a la vez haciendo más útil esto, porque quedará bonito, pero tengo acá un montón de barriles que me hacen de compartimentos para guardar cositas, y entonces saqué muchas cosas, muchas cosas de acá. Bueno, estuve plantando árboles, y como siempre tengo la granja de mop, atestada de cosas, de bichos. Bien, ¿qué más? Esta lamparita la encontré en la aldea. No, no estoy segura donde la encontré, bueno, pero la tenía. ¿Qué cosas importan? En la aldea, ¿qué había de importante? No me acuerdo. Lo que sí, tengo solamente tres esmeraldas, pero bueno, cuestión. Hay un par de aldeanos que venden algunas armas y herramientas de hierro, lo cual está bien. No me acuerdo ahora el valor, no me acuerdo cuántas emeraldas eran, pero se puede hacer algo con todos los aldeanos que hay ahí, negociar. Vamos a hacer un poco de losas. Para aprovechar más el material. Ok. Tenemos... Hacemos un poco más. Ok. Y guardamos esto por las dudas. Para hacer los bordes también después. A ver, ¿cómo está la hora del día? Se va a hacer de noche, así que vamos a esperar a que se haga de noche. Y vamos hacia el pueblo. Arriba, lo único que hice es plantar papas acá en vez de remolachas que también había en el pueblo. Me interesan más que las remolachas porque aparte tengo ya papitas horneadas para comer después. Ordené esto, puse uno más acá. Y no mucho más, acá puse unos pepinos. Puse esto acá, solo porque esto podría ser el... Tengo acá el arco. No me acuerdo cómo era el logro ese de... Creo que es bastante más lejos que esto. Sí, hay que estar mucho más lejos. A ver, ya que estamos. Antes que sea de noche. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No sé si le estoy pegando o no. A ver. Ahora sí, vamos al pueblo. Sí, esa la acerté. Pero no me dio ningún logro. Más lejos. Un último intento. Corremos. Corremos. Otra vez el zorro loco. En el pueblo también hay caballos. Y yo tengo una montura. Me da un poco de miedito usar los caballos. Como para andar por acá arriba. Sería como... Que me voy a caer seguro. No, 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 no Sí, mira, está bastante lejos el pueblo. Ok, pueblo a la vista. Ok, pueblo a la vista. Ok, vamos a empezar con la construcción de esto. A ver, la altura es esta misma. O sea, que sería aquí. Todo esto debería ser el piso de la aldea. Vamos a comunicar las puertas también. Vamos a romper esto. No voy a abrir todavía la puerta. Vamos a romper esto. Bien, vamos haciendo los caminos. Perfecto. Vamos a romper esto. Perfecto. Los aldeanos los voy a abrir para que no molesten. Si no van a empezar a andar por ahí y va a ser un problema. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. 1 acá, bien, acá también hay que sacar esto sí, ya voy, estoy poniendo piso a tu aldea flotante, amigo ¿es necesario? no, pero es más por mí que por vos esto déjalo así, a ver, seguimos por acá bueno, hay que hacer todo esto, esta parte grande no, 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 no sí, podés pisar, amigo, tranquilo mira, me tenés que hacer un descuento uh, así te mataste tengo que poner cercos todo alrededor mira que voy a tener que dormir mira ok, seguimos voy a ir para este lado porque esa madera la quiero también hay que aprovechar todo un perro va a haber un lobo no me acordaba que había lobos ok, me estoy sí, hay un lobo ¿dónde había lobo? ah, creo que en la casa, sí, creo que ya sé no se me acuerdo no se me llama, me acuerdo Acá que onda. Después lo hago esto, mejor. Me estoy quedando así un segundo. Pero esto lo puedo solucionar. Estoy quedando sin una chinelacha, pero vamos a hacer otra. Hacemos una mesa de crafteo. Hacemos palitos. Hacemos un hacha nueva. Ok. Más madera. Más madera. Más losas. Más losas. Ok. Más. 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 Tadam esto se va yo la otra vez para que no se no haya riesgo de que se tiren porque estos son los que a Ah mira, tengo tres esmeraldas. Uh, un hecha de hierro me vendría bastante bien. Oh, oh, ojito, ojito. Ok. Bien. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bien, 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 bien. Todo esto también lo había puesto yo. Bueno, los encerré a estos para que no se tiren por ningún lado. Igual saben que esto de acá no me gusta nada. Tengo, porque esto se puede prender fuego. Una chispa de lava de ahí. Dejo lo que dejamos así. Ah, sí está bien. Vos, Wallen, deberías ir afuera igual. No, acá adentro. ¿Podés salir o no? No tiene mucho sentido que estés. La casa nueva es así, amigos. Todo abierto. La casa nueva es así, amigos. Todo abierto. Bien. ¿Qué más? Acá habría que hacer esto. Bien, perfecto. Y hacer acá. Ok. Bien, Golem. Eso necesitaba. Cómo estamos de tiempo? Ok. Ya estamos finalizando el episodio así que vamos a hacer esta partecita de acá y la dejamos. Y seguimos ya en el próximo Ok, ya El pueblo ya quedó Como Tiene que ser Bien Me despido por acá, ahora sí Vamos a abrir acá Y nos vemos en el Próximo episodio De Skyblock O de otra De las series activas Del canal, así que ya saben, se pueden suscribir al canal Y darle like al video, me ayuda muchísimo Nos estamos viendo pronto En un próximo capítulo Hasta luego, gracias por mirar